José Vasconcelos Calderón, nace en Oaxaca el 28 de febrero de 1882. Influyó en la definición del iberoamericanismo basado en el mestizaje. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional y obtiene el título de abogado en 1907. En 1908 se une al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero, opuesto a la dictadura del general Porfirio Díaz. Tiempo después preside el Ateneo en México, en 1909, y participa en el movimiento revolucionario. Tras pasar algunos años en el exilio al triunfo de la Revolución Mexicana, es nombrado rector de la Universidad Nacional en un periodo del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Entre 1921 y 1924, ocupa el cargo de secretario de Educación Pública del gobierno federal. En 1924 pasa a la oposición y presenta su candidatura a la gubernatura del estado de Oaxaca, donde le resulta derrotado marchando a vivir fuera de México. Vuelve en noviembre de 1928 y al año siguiente lanza su candidatura a la presidencia de la república en el Partido Nacional Antireleccionista. Con el apoyo de toda una generación de estudiantes, derrotado en las elecciones, vuelve a exiliarse. Después de las elecciones presidenciales, en 1924, redacta y publica cuatro libros autográficos, Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado y La Flama. Regresa a México en 1940 para dirigir la Biblioteca Nacional. Regresa en el Colegio de México el 8 de abril de 1943 como miembro fundador. En 1953 es elegido miembro del número de la Academia Mexicana de Lengua. Ocupó los puestos como político, pensador y escritor mexicano. En la Revolución Mexicana fue uno de los cuatro secretarios del Centro Antireleccionista de México. Fue el fundador del Ministro de Educación en su país, México, desde cual desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre de el Maestro de la Juventud de América. En la Revolución de 1910 a 1911 fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, agente confidencial de Francisco I. Madero en Washington, fundador del Partido Constitucionalista Progresista. Después de haber huido a Estados Unidos, regresa y asiste a la Convención de Aguascalientes y desempeñó el cargo de secretario de Instrucción Pública durante dos meses en el gabinete de Eulalio Gutiérrez. Bajo la presidencia de Álvaro Obregón, designa a Vasconcelos como titular de la Secretaría de Educación Pública. Desde este puesto, impuso la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados, creó numerosas bibliotecas populares y los departamentos de bellas artes, escolar y biblioteca y archivos. Se organizó la Biblioteca Nacional, dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos, fundó la revista El Maestro, promovió las escuelas y las misiones rurales y propició la celebración de la primera exposición del libro. Estaba inspirado en un trascendiosismo romántico antiimperialista. La revolución solo cabe, en palabras de Joaquín Cárdenas Nóriega, hombría de bien y progreso, justicia social y dignidad humana, libre de personalismo y de charlatanería demagógica. Muere el 30 de junio de 1959, José Vasconcelos. Muchas gracias por su atención.